A todos nos encanta hurgar en el pasado a un nivel metafórico, desde rebuscar entre viejas fotos familiares hasta hurgar en enciclopedias de historias antiguas. Estos son los 20 descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Número 20. La ciudad perdida de Tinia. Dada esa gran introducción, probablemente pensarías que comenzaría esta lista con algo grande y bullicioso, tal vez agregando un poco de fatalidad inminente, algo como lo que los ateos acaban de descubrir en Arabia Saudita aterroriza al mundo entero. ¿Cómo fue eso? ¿Fue bueno para ti? ¿Fue bueno para mí? ¿Te hizo preguntarte de qué estoy hablando? Me pregunto lo mismo todo el tiempo. Lamentablemente no comenzaré en Arabia Saudita. En realidad, voy a Grecia. Verás, algo que ocurría a menudo en el mundo antiguo era que las ciudades eran importantes por una razón u otra, a menudo eran consumidas por la propia naturaleza, porque la madre naturaleza no siempre juega limpio. Pero otra razón por la que las ciudades antiguas se pierden es porque son abandonadas por su gente, y la naturaleza literalmente se las traga. Una de esas ciudades que corrió este destino fue la ciudad perdida de Tinia. Los griegos modernos conocían la ciudad desde hacía mucho tiempo debido a las historias que la rodeaban, pero nadie sabía dónde estaba hasta 2019 cuando finalmente fue descubierta. La razón por la que nadie pudo encontrarla fue porque estaba enterrada bajo campos que la habían invadido. Según el mito, la ciudad fue fundada por los troyanos en algún momento alrededor del 1100 a.C. y luego construida por prisioneros de guerra. Eligieron este lugar porque estaba en un camino en una posición estratégica entre dos grandes asentamientos, y se decía además que había albergado a ciertas figuras griegas y era una de las ciudades más importantes de la región. Y sin embargo, desapareció, y nadie supo por qué ni cómo. La mujer que hizo el impresionante descubrimiento llevaba décadas buscando la ciudad, y fue la que también dio la razón de su abandono. Al parecer, la riqueza de sus habitantes empezó a disminuir con el tiempo, por lo que huyeron a otras zonas, incluidas las colinas cercanas, donde aún se pueden encontrar ciertos edificios. Y con eso, se había descubierto otra leyenda, y se habían revelado sus secretos, más o menos al menos. Número 19. Huellas prehistóricas. Ahora cambiaremos de tema y hablaremos de algo verdaderamente fascinante, que son las huellas. Sí, sé que las huellas no suenan fascinantes al principio, pero tendrás que seguirme la corriente en esto. En África, en 2020, en Tanzania, se descubrió un gran grupo de huellas fosilizadas. Y eso es importante porque estas huellas tenían miles de años, lo que significa que tuvieron que sobrevivir a muchas cosas, incluidas las duras condiciones de África, solo para sobrevivir. Y lo hicieron. Con más de 400 huellas, es el sitio de huellas fósiles humanas más grande jamás descubierto en África. Los investigadores dataron las huellas entre 19.000 y 5.760 años atrás. Ese es un rango bastante amplio, pero no es exactamente algo que tengan una forma fácil de rastrear. Incluso según admiten los propios investigadores, es muy raro encontrar huellas humanas fosilizadas. Es más común encontrar cosas como herramientas, cerámica antigua, orlando, incluso huesos de los fallecidos. Sin embargo, lo que pudieron determinar fue qué tipo de grupo era y qué estaban haciendo. Los científicos creen que se trataba de un grupo que estaba compuesto principalmente por mujeres que caminaban junto a hombres. Parecían haber estado viajando a algún lugar, pero obviamente, es imposible saber exactamente a dónde. Sin embargo, es posible que estuvieran buscando algo y que los hombres estuvieran allí para protegerlos. Entonces, ¿cómo sobrevivieron estas huellas durante tanto tiempo? Bueno, ese sería el tipo de terreno por el que caminaron las personas para hacerlas. Las personas caminaban sobre ceniza húmeda que estaba ligada a un flujo de lodo volcánico y como resultado, cuando se endureció, básicamente se convirtió en concreto. Y esa es una forma de asegurar su supervivencia. Nuevamente, no es el descubrimiento más emocionante, pero todo lo que puede dar una pista sobre el pasado es, al fin y al cabo, un descubrimiento arqueológico significativo. Número 18. El mapa de Madaba. ¿A quién no le gusta un buen mapa? Quiero decir, después de todo, los mapas son útiles, incluso para llegar a lugares o para que te guíen hacia ciertos puntos de interés. Sin embargo, este mapa en particular se podía encontrar en la iglesia bizantina de San Jorge en Madaba, Jordania. El mapa de Madaba estaba literalmente en el suelo dentro de un mosaico y era una representación increíble de Tierra Santa que incluía Jerusalén. El mapa puede haber servido parcialmente para facilitar la orientación de los peregrinos en Tierra Santa. Todas las unidades de paisaje están etiquetadas con explicaciones en griego, que era un idioma universal en la época, gracias a Alejandro Magno. Lamentablemente, partes de ese mosaico se perdieron o incluso se destruyeron durante varios puntos de la historia, y eso incluyó dos incendios. No se volvió a descubrir hasta la década de 1880 e incluso entonces no se investigó en profundidad hasta más de una década después. Dado el increíble nivel de detalle con el que se diseñó el mapa de Madaba, debe haber sido un verdadero espectáculo cuando se terminó, y es una pena que nunca lleguemos a verlo en todo su esplendor. Número 17. Los rollos carbonizados de Herculano. Cuando digo Monte Vesubio, probablemente pienses en la legendaria erupción que causó y cómo enterró la ciudad de Pompeya tan completamente que no sería descubierta hasta mucho, mucho tiempo después. Pero lo que muchas personas tienden a olvidar o simplemente no se les enseña es que dos ciudades fueron enterradas ese día, siendo la segunda Herculano. Ahora, afortunadamente, también sería redescubierta. Y una de las cosas que se encontró dentro de esa ciudad enterrada fue la Villa de los Papiros. ¿Qué es eso? Bueno, era una biblioteca antigua que tenía más de 1.800 rollos en su interior. El problema es que, debido al intenso calor que sufrió la ciudad debido a la erupción volcánica, los rollos se carbonizaron, lo cual es malo, pero también se conservaron para que pudieran encontrarse en el siglo XVIII. Podemos ver pequeñas diferencias entre eso y gracias al fenómeno llamado refracción. Desde su descubrimiento, hace más de 250 años, los eruditos han intentado desenrollar y traducir los frágiles rollos, muchos de los cuales contienen textos griegos sobre filosofía epicúrea, en particular algunos escritos por el filósofo Filodemo. Si bien es difícil mirar todos los rollos debido a su estado, se están desarrollando nuevas técnicas para ayudar a abrir el camino a traducciones completas. Y uno solo puede imaginar todo lo que está escrito en estos rollos. Con suerte, algún día tendremos la respuesta a todas nuestras preguntas. Número 16. Palas en Knossos. Hay muchas civilizaciones que han sido redescubiertas en la actualidad y han demostrado que ciertos cuentos mitológicos son ciertos hasta cierto punto. Por ejemplo, si te diriges a lo que hoy es Grecia, podrás ver el palacio de Knossos, que se encuentra en Creta. La razón por la que este lugar es importante es que cuando se descubrió demostró que existía la civilización minoica. Los minoicos fueron la civilización más antigua del Egeo y su lugar en la mitología está vinculado al legendario laberinto del Minotauro y el rey Minos. Llevó un tiempo desenterrar todo, pero en 1903 el palacio en su totalidad había sido desenterrado. Y luego comenzaron las excavaciones en otras áreas para profundizar aún más en la civilización. Incluso descubrieron que debajo de un palacio había otro palacio de una época anterior. Todo esto no habría sido posible saberlo a menos que alguien siguiera las pistas que la historia les había dejado y luego procediera a desenterrar la verdad. Es bueno saber que algunas personas en ese entonces no tenían miedo de poner todo su empeño y hacer el trabajo. Número 15 El Serapeum de Alejandría Los templos eran un gran problema en el mundo antiguo. No importaba a qué civilización fueras, siempre había templos para los dioses y eran tan enormes y extravagantes como los dioses a los que adoraban. El Serapeum de Alejandría es un ejemplo de ello. Y es un ejemplo de un lugar que está en dos mundos porque, como muchos de ustedes probablemente saben, Alejandría está en Egipto. Pero el templo es de origen griego. Eso se debe a que estaba en el barrio griego de la ciudad. El Serapeum era un destino popular para peregrinos y turistas de todo el mundo y era conocido por sus poderes curativos. Y mucha gente venía al templo para buscar curas para sus dolencias. El templo también era conocido por sus ritos de fertilidad y muchas parejas acudían al templo para rezar por los hijos. Eso por sí solo debería mostrar el poder de los templos en aquella época. Para muchos, era su forma de conseguir lo que querían al mismo tiempo que se aseguraban una vida mejor. Número 14 Otzi, el hombre de hielo Encontrar un cuerpo en el sentido arqueológico siempre es algo bueno, ya que puede ayudar a revelar detalles sobre la vida de la persona, el periodo de la historia en el que vivió, etc. Pero lo que ha sorprendido a mucha gente a lo largo de los años es la cantidad de humanos preservados que han encontrado en lugares como montañas, lugares donde el frío literalmente los congela para que no puedan marchitarse como un cuerpo estándar. Tal sería el destino de Otzi, el hombre de hielo. Otzi, como se le llamó más tarde, fue un hombre que aparentemente vivió entre 3.000 y 353-105 a.C. Fue encontrado en los Alpes entre Austria e Italia y ha sido objeto de mucha fascinación desde entonces. Es principalmente porque la gente se ha preguntado qué fue lo que realmente lo llevó a quedarse congelado en esa montaña. Muchos creen que fue asesinado y luego abandonado allí para que se marchitara. A pesar de que fue encontrado en 1991, la gente sigue aprendiendo cosas sobre él, incluso hasta el día de hoy. Número 13 Satonghu Ahora, todos han oído hablar de ciertas culturas que hacen un entierro en el mar, donde o bien encomiendan el cuerpo a las profundidades o lo colocan en un barco y luego lo dejan ir a la inmensidad del océano donde los dioses pueden llevarlos. En 1939, Basil Brown estaba haciendo una pequeña excavación cuando encontró un barco funerario completo que estaba completo con un montón de tesoros en su interior. Hablemos de un hallazgo afortunado. El nombre del barco era Satonghu y desde el momento en que fue descubierto, la gente quería saber qué era lo que estaban presenciando. Ahora bien, obviamente, alguien importante estaba destinado a estar perdido dentro de ese barco y sin embargo no estaba claro quién. Lamentablemente, el cuerpo ya no estaba cuando se redescubrió el barco. Sin embargo, según las pruebas encontradas, se cree que fue la cámara funeraria de un reino o de un miembro igualmente importante de la sociedad. Número 12 La tumba del rey Tutankamón Hay muy pocos sitios arqueológicos tan importantes como la tumba del rey Tutankamón porque la tumba casi por sí sola desató un frenesí sobre la historia y la arqueología egipcias. La tumba del rey Tutankamón fue descubierta en 1922 por excavadores dirigidos por Howard Carter y una vez que la descubrieron, todo el mundo quería saber más. La atención de los medios por sí sola lo convirtió en uno de los sitios arqueológicos más publicitados de la historia. Y eso llevaría a que sucedieran muchas cosas, entre ellas la mención de la maldición del rey Tutankamón, columnas brillantes y estatuas asociadas con la tumba de un gobernador. Para ser claros, sí. Algunas de las personas que encontraron la tumba murieron poco después debido a otras circunstancias curiosas, pero más tarde el propio equipo admitió que habían inventado toda la maldición para alejar a los ladrones de tumbas que pudieran haber intentado robar tesoros de la tumba. La otra ironía de esta tumba es que, a pesar de su hallazgo, hay muchos misterios sobre el rey Tutankamón. Su reinado, su historia, su muerte y más, que siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué nunca fue enterrado adecuadamente si era un faraón tan querido? También hay algunos misterios sobre quiénes eran realmente sus padres y si tenían o no una relación prohibida. De todos modos, esta tumba es una pieza vital de la historia arqueológica y será atesorada durante muchos años. Número 11. El mecanismo de Antikaitera. Ahora volvamos a otro barco, pero esta vez se trata de uno que se encontraría frente a la costa de Grecia, y tenía un dispositivo que hasta el día de hoy hace que la gente se pregunte cómo los griegos lo inventaron. El mecanismo de Antikaitera era una especie de ordenador analógico en el que los marineros introducían determinados datos, como los de su ubicación, y podían rastrear la posición de la luna y las estrellas y saber cuándo iban a producirse eclipses, etc. ¿Cuál es exactamente el problema? Bueno, aunque los griegos eran avanzados, no deberían haber sido tan avanzados. Había engranajes y otros dispositivos intrincados dentro del mecanismo que no deberían haber sido posibles en ese periodo de la historia. Y sin embargo, aquí estamos mirándolo ahora mismo. Dejamos que los griegos hicieran algo parecido a un ordenador antes de que nadie pensara siquiera en lo que podría ser un ordenador. Número 10. Las líneas de Nazca recién descubiertas. Las líneas de Nazca, por sí solas, son uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. ¿Por qué? Bueno, es porque son una misteriosa construcción de glifos de muchos kilómetros de largo y ancho y en gran número. El pueblo Nazca es igualmente misterioso porque no está claro cómo pudieron crear tales glifos sin tecnología avanzada ni guía. Pero la razón por la que lo menciono ahora es que en diciembre pasado encontramos aún más de ellos. Los arqueólogos descubrieron 68 geoglifos cerca de la árida llanura de Nazca en el sur de Perú. Algunas de las cosas que estos nuevos glifos representaban eran cosas como gatos, pájaros e incluso seres humanos. Eso significa que con esta nueva colección hay más de mil geoglifos individuales que han sido hechos por el pueblo Nazca y todavía no tenemos idea de por qué se hicieron en primer lugar. La gente cree que puede haber estado vinculado a los dioses que adoraban, pero eso tampoco se puede probar muy tristemente. Número 9. Las ruinas de Moenadero Las ruinas arqueológicas de Moenadero son el asentamiento urbano mejor conservado en el sur de Asia que se remonta a principios del tercer milenio antes de Cristo. Eso por sí solo sería impresionante, pero como muchos han notado, lo que fue igualmente impresionante fue la influencia que este asentamiento tuvo en otras partes de la sociedad. Formaba parte de la civilización del Indo, una de las tres mejores civilizaciones de ese periodo, en este caso, del 2500 al 1500 antes de Cristo. Una de las cosas que la diferenciaba de otros asentamientos era la planificación distintiva de sus diversos elementos y edificios. Podías encontrar baños y zonas para sacerdotes, un sistema de drenaje y más. Y sin duda, lo más impresionante de todo era que estaba hecha completamente de ladrillos sin cocer. Hoy en día, el sitio es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y muchos siguen intentando aprender todo lo que contiene en su interior. Número 8. Iglesias de la Labella en Etiopía. En lo alto de las montañas del norte de Etiopía, la Labella es uno de los lugares de peregrinación más importantes de la iglesia ortodoxa etíope. Las peregrinaciones son algo muy popular en varias religiones y esta es un excelente ejemplo de ello, ya que tenían 11 iglesias medievales que estaban literalmente construidas en las paredes de la roca. En concreto, estaban talladas en roca volcánica, lo que es impresionante por sí solo. Una de las razones por las que estas iglesias son tan intrigantes no es solo por su composición, sino porque es difícil datarlas en términos de sus orígenes. Si bien hubo una fecha de origen en algún momento, algunas investigaciones nuevas sugieren que fue siglos más antigua, posiblemente incluso hasta el siglo VII u VIII, y todas estas iglesias aparentemente se construyeron en un lapso de 25 años. Número 7. Machu Picchu. Como ya se ha establecido, hay muchas ciudades y lugares míticos e históricamente importantes que aún se están descubriendo incluso hoy en día. Pero uno de los que continúa desconcertando al mundo y haciendo que todos se pregunten más sobre los tiempos antiguos es Machu Picchu en Perú. Este gran hallazgo de todos los tiempos es la ciudad perdida de los Incas y se encuentra a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Una de las razones por las que es tan especial, incluso en términos arqueológicos, es que es una ciudad que era increíblemente avanzada para su época. Los sitios con piedra finamente trabajada, campos en terrazas y un sofisticado sistema de irrigación dan testimonio de la destreza arquitectónica, agrícola y de ingeniería de la civilización inca. Además, si nos fijamos en cómo se construyó la ciudad, no sólo estaba unida, sino que estaba compuesta por zonas en las que se vivía o se hacían determinados tipos de trabajos. Sin embargo, uno de los mayores misterios de Machu Picchu son simplemente algunos de los detalles más finos que no se registraron. El pueblo inca no tenía lenguaje escrito, por lo que no hay registros de lo que sucedía dentro de la ciudad ni de quién la gobernaba o vivía en ella. De hecho, después de que el imperio inca la abandonara, la gente que vivía cerca se acostumbró a ella y no intentó hacer nada con ella. No fue hasta 1911 cuando el arqueólogo estadounidense Hiram Bingham se topó con el sitio gracias al consejo de los lugareños. Y fue entonces cuando todo cambió. El lugar ahora es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, lo que significa que estará protegido, lo cual es bueno porque hay mucha gente que todavía quiere estudiar lo que sucedió en este lugar. Número 6. La cueva de Altamira. Las cuevas han sido una verdadera bendición para los arqueólogos a lo largo de la historia, ofreciendo un tesoro de descubrimientos que van desde los más básicos, como huesos y herramientas primitivas, hasta los más asombrosos, como enormes y elaborados murales que narran visualmente diversas facetas de la vida prehistórica. Entre estos fascinantes hallazgos, la cueva de Altamira se erige como un ejemplo sobresaliente, perteneciendo a la categoría de sitios con impresionantes obras de arte rupestre. Esta maravilla arqueológica alberga una serie de murales artísticos cuya antigüedad es verdaderamente asombrosa, datando de un periodo que abarca desde hace aproximadamente 35.000 años hasta hace 11.000 años antes de Cristo. Estos murales no solo son notables por su antigüedad, sino también por su sofisticación artística, lo que sugiere que nuestros ancestros ya poseían una sensibilidad estética y habilidades creativas sorprendentemente desarrolladas en épocas tan remotas. El complejo sistema de cuevas de Altamira ubicado en la región norte de España presenta una característica única, la extensión de sus murales que se despliegan a lo largo y ancho de las paredes y techos de la cueva. Esta disposición natural ha jugado un papel crucial en la preservación de las obras, protegiéndolas de los elementos externos y permitiendo que llegaran hasta nuestros días en un estado de conservación excepcional. Al contemplar estas obras milenarias, es inevitable que nuestra imaginación vuele, tratando de reconstruir las escenas de aquellos primeros artistas adentrándose en las profundidades de la cueva. ¿Qué los motivaba a crear estas maravillas artísticas en la oscuridad de la tierra? ¿Cómo lograban iluminar su trabajo? ¿Qué significado tenían estas imágenes para ellos? Estas preguntas, aunque difíciles de responder con certeza, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y su impulso creativo, incluso en los albores de nuestra especie. Las pinturas de Altamira no son sólo un testimonio de habilidad artística, sino también una ventana a la espiritualidad, la cultura y la forma de vida de nuestros ancestros más remotos. Número 5. El ejército de Terracota. Las tumbas de los líderes caídos siempre son una prioridad para los arqueólogos, ya que no sólo pueden aprender sobre las ceremonias funerarias de una cultura antigua, pero también pueden aprender más sobre las personas que fueron enterradas dentro de las tumbas. Esta es la tumba del primer emperador de China y él fue quien unificó las facciones en guerra en una nación que todavía se mantiene en pie hoy en día. Así que, no hace falta decirlo, iba a tener una tumba muy bonita cuando muriera y sin duda lo fue. Y cuando la tumba fue consumida por la tierra, no fue hasta 1974 que fue redescubierta y encontrada por unos agricultores que habían descubierto algunos fragmentos de arcilla en el suelo y se preguntaban de dónde venían exactamente. Pronto se emprendió un proyecto a gran escala y se descubrió la tumba del emperador junto con 8.000 o más residentes adicionales. Esto se debe a que dentro de esa tumba estaba el legendario ejército de terracota, una enorme colección de estatuas, más de 8.000 que estaban destinadas a proteger al emperador en el más allá. Y lo que los hace tan especiales, aparte de su propósito, es que cada uno de ellos fue hecho para ser especial. Si piensas en el tiempo y el esfuerzo que se necesitaría para hacer esto, no solo tenían que lucir bien, sino que tenían que durar y lo hicieron. En su mayor parte, los soldados incluso tenían 40 o más armas que estaban todas bien conservadas, en parte porque estaban hechas de bronce. Hay algunos giros que quedan en la historia. La primera es que, si bien el emperador era una persona importante, también estaba obsesionado con la inmortalidad y eso lo llevaría a la muerte, ya que le gustaba beber mercurio. En parte, por eso se construyó el ejército, porque temía lo que le pudiera pasar en el más allá y por eso tenía que tener un ejército que lo acompañara. La segunda ironía es que, a pesar de que se encontró la tumba, todavía no la hemos abierto, en parte por la aprobación del gobierno y en parte porque está tan perfectamente sellada que nadie sabe qué va a pasar si realmente entran. Número 4. Tikal. Entre las numerosas civilizaciones antiguas que han desaparecido de manera enigmática, los mayas destacan por dejar tras de sí un legado repleto de misterios e interrogantes sin resolver. Esta grandiosa civilización que alcanzó su apogeo en Mesoamérica pareció esfumarse repentinamente, como si se hubiera desvanecido en el aire, abandonando sus majestuosas e imponentes ciudades para que fueran descubiertas y estudiadas por generaciones posteriores. Uno de los ejemplos más emblemáticos y fascinantes de estas ciudades perdidas es Tikal. Tikal, ubicada en lo que hoy conocemos como Guatemala, ha sido objeto de intensas investigaciones arqueológicas desde, como mínimo, la década de 1950. En la actualidad, este tesoro arqueológico forma parte integral de un parque nacional guatemalteco, lo que garantiza su preservación y facilita su estudio continuo. Los expertos coinciden en que Tikal no era simplemente otra ciudad maya más, sino que representaba un núcleo cultural de vital importancia dentro del vasto y complejo imperio maya. Su relevancia histórica y arqueológica es tal que se ha convertido en uno de los yacimientos más exhaustivamente analizados y documentados en todo el mundo. La magnitud y complejidad de Tikal son verdaderamente asombrosas. La ciudad se extiende sobre un área tan vasta que los arqueólogos estiman que podrían existir miles de estructuras y yacimientos adicionales aún por descubrir en sus alrededores. Esta posibilidad emociona a la comunidad científica y a los entusiastas de la historia por igual, generando una expectativa palpable ante la perspectiva de futuros descubrimientos. No es de extrañar que exista un fervor incesante por continuar las excavaciones y exploraciones en la zona, con la esperanza de desenterrar cada fragmento de historia oculto bajo la exuberante selva guatemalteca. Cada nuevo hallazgo en Tikal promete arrojar luz sobre los enigmas que rodean a esta fascinante civilización, acercándonos un paso más a comprender el misterio de su abrupto declive. Número 3. Los megalitos binoculares. Los megalitos son estructuras monumentales de piedra que se encuentran en diversas civilizaciones antiguas alrededor del mundo. En la India, el yacimiento arqueológico de Hayer Benikal destaca por su impresionante colección de estos enigmáticos monumentos. Este sitio extraordinario alberga una asombrosa cantidad de aproximadamente 400 megalitos, lo que lo convierte en el yacimiento más extenso y significativo de su tipo en todo el subcontinente indio. La construcción de este complejo megalítico se remonta a una época verdaderamente antigua, con una historia que abarca más de dos milenios. Los orígenes de Hayer Benikal se remontan al año 8020 a.C., extendiéndose hasta la edad del Hierro de la India, un periodo que perduró por más de un milenio. Esta amplia cronología refleja la importancia duradera del sitio y su papel en la evolución de las culturas prehistóricas de la región. A pesar de su innegable importancia arqueológica, la historia moderna de Hayer Benikal está marcada por períodos de olvido y redescubrimiento. El sitio fue redescubierto en 1835, pero sorprendentemente no recibió la atención científica que merecía hasta aproximadamente un siglo después. Aún más desconcertante es el hecho de que los hallazgos de estas investigaciones tardaron otros 20 años en ser publicados y compartidos con la comunidad académica. Es sólo en las últimas décadas que Hayer Benikal ha comenzado a recibir el reconocimiento y el estudio exhaustivo que merece. Los arqueólogos y estudiosos modernos han iniciado finalmente una exploración y documentación completa del sitio, desentrañando sus secretos y revelando su importancia en el contexto de la prehistoria india. Este retraso en la investigación y publicación de los hallazgos sirve como un recordatorio de que incluso en el campo de la arqueología disciplina dedicada al estudio del pasado puede haber lapsos significativos entre el descubrimiento y la comprensión completa de un sitio. En efecto parece que incluso los arqueólogos en ocasiones pueden caer en la trampa de la procrastinación cuando se trata de desentrañar los misterios del pasado. Número 2 Gobekletepe Como dije en la introducción nunca se sabe lo que se va a encontrar en un sitio arqueológico hasta que comienza a excavar y Gobekletepe es un excelente ejemplo de ese concepto. Su descubrimiento se realizó en la década de 1960 y cuando la gente lo desenterró se dieron cuenta de que estaban viendo algo mucho más antiguo de lo que esperaban. Algunos creen que es el primer templo del mundo y que es 6.000 años más antiguo que Stonehenge lo cual es bastante antiguo. Gobekletepe en sí está en Turquía y la razón por la que muchos se quedaron tan atónitos por su aparente antigüedad es que eso significaría que se construyó en una época en la que la humanidad no era la mejor constructora. Ahora bien sé que es extraño pensar eso dadas las civilizaciones que se construyeron en la antigüedad pero esas no se hicieron de un día para otro por un capricho aleatorio. Este fue un proceso para alcanzar el nivel de habilidad que se ve en las construcciones antiguas. La humanidad en este periodo de tiempo no debería haber sido capaz de hacer algo como Gobekli Tepe y sin embargo de alguna manera lo hizo. Para ponerlo en contexto estoy hablando de que se construyó entre el 9.000 y el 508 antes de Cristo. Según todos los indicios esa fue la era neolítica cuando ni siquiera sabían cómo hacer cerámica para aumentar aún más la maravilla y el misterio hay megalitos dentro del sitio que están adornados con ciertas imágenes de personas animales ropa y más. Algunos arqueólogos incluso creen que este sitio podría ser un ejemplo de uno de los asentamientos más antiguos del mundo así que sí eso lo convierte en algo bastante especial. Número 1 El hipogeo de Halsa Flieni Los arqueólogos buscan diversas estructuras según la civilización que estudian y una necrópolis es uno de esos lugares fascinantes que capturan su atención. En estos sitios sagrados se entierran numerosos cuerpos con el propósito de honrarlos y mantenerlos cerca de otros de su misma cultura o época. Sin embargo lo que hace que el hipogeo de Halsa Flieni sea verdaderamente excepcional es su distinción como la única necrópolis neolítica conocida en todo el continente europeo. Este hecho reviste una importancia significativa en el campo de la arqueología y la historia antigua. La ubicación de este extraordinario hallazgo añade otra capa de interés a su ya notable estatus. Descubierto bajo la superficie de la isla de Malta en el corazón del mar Mediterráneo el hipogeo se encuentra a una distancia sorprendentemente corta de la bulliciosa capital de la isla. Esta proximidad a un centro urbano moderno contrasta dramáticamente con su antigüedad y misterio. La necrópolis en sí es una maravilla de la ingeniería antigua extendiéndose como una vasta red subterránea que se ramifica en múltiples niveles y cámaras. En el interior de esta estructura laberíntica los arqueólogos han descubierto una abundancia de restos humanos y artefactos. Estos paquetes como se les denomina en el lenguaje arqueológico no son simples colecciones de huesos y objetos sino testimonios invaluables de las prácticas funerarias creencias religiosas y estructura social de una civilización que floreció hace milenios. Cada hallazgo en este lugar único ofrece una ventana al pasado neolítico de Europa permitiéndonos vislumbrar la vida y la muerte de nuestros ancestros prehistóricos en una forma que ningún otro sitio arqueológico en el continente puede igualar. Nos vemos en el próximo video.